La máquina eléctrica de limpieza de drenaje Sewer Router T4 de General Pipe Cleaners con alimentador automático hace un mejor trabajo de limpieza de tuberías de drenaje de hasta 100 pies de largo con un cable flexi-core de 9 16 avos de pulgada. Tiene más potencia que los cables tradicionales de media pulgada, sin embargo puede usarse para desatascar las mismas tuberías de drenaje de 3 a 4 pulgadas. También necesita eliminar raíces? Simplemente cambie el tambor por uno de 75 pies de cable flexi-core de 5 octavos de pulgada para desatascar tuberías de 3 a 6 pulgadas. Nuestro exclusivo cable flexi-core con centro de acero resiste cargas dinámicas elevadas sin deformarse o romperse. Enrollamos ajustadamente el cable de calibre pesado en un cable de acero de 49 torones, lo que forma un núcleo integral mucho más resistente. Es tan resistente que ofrece un año de garantía, la más amplia de la industria. El alimentador de cable eléctrico de velocidad variable de alta resistencia alimenta y repliega cables de 9 dieciséisavos y 5 octavos de pulgada a una velocidad de hasta 20 pies por minuto. Para hacer ajustes a los distintos tamaños de cables, gire la perilla en la parte superior del alimentador. El destornillador se queda en la caja de herramientas. El tambor de acero pintado con pintura en polvo para trabajo pesado tiene una capacidad de 100 pies de cable de 9 dieciséisavos de pulgada para tuberías de drenaje interiores y de 75 pies de cable de 5 octavos de pulgada para eliminar raíces de árboles y otras obstrucciones difíciles. El exclusivo tubo distribuidor de alineación automática FlexiTube reduce el riesgo de que el cable se enrede en el tambor. Como el asa es alta, facilita el transporte hacia el lugar de trabajo y se pliega rápidamente para ocupar menos espacio en su camioneta. El marco reforzado y el eje de soporte del tambor de alta resistencia soportan la manipulación brusca en el campo. Las ruedas semineumáticas resistentes de 10 pulgadas se deslizan fácilmente sobre el terreno irregular. Las escaladoras de correa trapezoidal le permiten trasladar la máquina por las escaleras sin ayuda. La rueda de carga en el asa permite que una sola persona pueda levantar la máquina para colocarla en la camioneta. La Sewer Router T4 le brinda mayor potencia de limpieza que las máquinas medianas más pequeñas. Sin embargo, pesa menos y tiene un perfil más angosto que las máquinas cortadoras de raíces grandes. Para tuberías interiores o trabajos pesados de corte de raíces, la duradera Sewer Router T4 es la máquina mediana de limpieza de frenajes más versátil del mercado. Si tiene preguntas llame a los Drain Brains en general. General Pipe Cleaners, la marca del profesional.